oye sexicote eso es lo que se va a pegar ahora sexicote cualquier vana le manda mi vídeo para que sepa que sea la colegia de los pies primeramente lo mismo oro oro si tú quieres vamos de bollero para que vea quien tiene me emprenda me entiende está atacando con gente que no puede hacerlo soy alta gama usted es un alta gama pero versión madre en china no fronte con el panda porque nunca van a poder ver hay una información por ahí es real de que la cadena de seguidores son pesadas pero que después de que son plata es un baño en oro que tiene no fronte con el panda ninguno sale tú sabes que tú no lo supiste que a esta gama se dio banda